Es un tema de una gran trascendencia porque estamos hablando del tema de salud por encima de todo como cuestión importante y porque de ahí el problema que se plantea del intrusismo como tal. O sea, creo que hay que abordar una solución de futuro y seguir insistiendo en que lo que está en juego es la salud de los pacientes. Ha asistido numerosos presidentes de los colegios de dentistas y creo que hay muchos otros profesionales que están sensibilizados por esta temática y yo creo que lo más importante es que se ha llevado el tema a centrar en pensando más en el paciente. Al ciudadano que va realmente a una clínica le puede producir una atención de vida correcta y profesional porque a veces se dan estos casos de intrusismo y como realmente se están planteando, incluso han llegado ahí sentencias, han analizado hoy una sentencia de delito de lesiones. Creo que en el tema del intrusismo hay que darle la vuelta, insisto, al tema de que está en juego la salud de los pacientes y eso creo que tiene que estar por encima de todo y que incluso la reforma actual del Código Penal que entra en vigor el día 1 incluso tendría que pensar más en los pacientes, en definitiva en los ciudadanos, y la salud que está en juego en esta problemática debido a los intrusismos que pueden venir de la parte que se ha analizado de los protésicos y realmente de otras personas que no son ni protésicos y que montan una clínica dental sin un asesoramiento profesional y el ciudadano se lo ofrece muy barato y cae en ese problema y cuando tiene los problemas de salud es cuando realmente se plantea esa inseguridad jurídica que muchas veces le lleva a cabo a problemas de una trascendencia incluso no solamente económica sino de salud. Gracias.